Auditorías del SOHWA, todo eso ha venido funcionando, gracias a Dios, a la perfección. También hay que recalcar la presencia de todos los actores políticos que hacen vida en Venezuela, que participan de todos esos procesos. En estos momentos, uno de los procesos que, por supuesto, ejemplo, el día de hoy, lo que es la boletería, es importante destacar que eso es producto incluso del proceso pasado donde participaron los actores políticos, donde ellos mismos hicieron la ubicación de sus tarjetas en ese tarjetón. Nosotros en estos momentos estamos en esa elaboración de ese físico. ¿Por qué? Porque eso también viene en lo que es las boletas no válidas e incluso las boletas en procesos de contingencia, aclarando que todos nuestros procesos son automatizados, pero que en un momento de contingencia pues tenemos prevenido allí algunos materiales. Rectora, precisamente una de las auditorías, quizás una de las más importantes, tiene que ver con la prueba de ingeniería. ¿Para cuándo está previsto y cómo marchan esas conversaciones con los actores políticos de cara a este, que, digamos, es uno de los procesos más importantes? Sí, el primero de agosto haremos nuestra respectiva prueba de ingeniería, donde también participan en este caso algunos representantes de las alianzas, de los partidos políticos, donde se verifica, eso es un sorteo a nivel nacional, es decir, que ellos podrán acudir en esos momentos, en ese mismo momento de esa auditoría, de esa prueba de ingeniería, pues nosotros lo vamos a anunciar exactamente quiénes son los que fueron seleccionadas, las escuelas que fueron seleccionadas, para que así se participe. Y una vez más, pues allí se garantiza lo que es el tema de la transparencia, donde los actores políticos, pues, están en conocimiento de todo lo que venimos haciendo nosotros como Poder Electoral. Precisamente la participación de los actores políticos siempre es importante cuando se trata del Consejo Nacional Electoral. El Senado chileno, ya el Consejo Nacional Electoral, sacó, emitió un comunicado donde rechaza la pretensión de inmiscuirse de Chile en nuestros asuntos internos relativos al Consejo Nacional Electoral. Esa posición que mantiene el ente comercial, sobre todo cuando estos senadores chilenos han insistido en que van a venir a nuestro país para formar parte de algún tipo de observación internacional para ese proceso del 26 de septiembre. Sí, nosotros como Poder Electoral tuvimos que tomar esa posición, en principio porque muchas veces, no sé, o por desconocimiento, nuestro país, Venezuela como tal, tiene una carta magna, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se desprende lo que es el tema de la soberanía, y además de eso, de una vez por todas, como tal, se conforma lo que es el Poder Electoral. Y nosotros como Poder Electoral, en nuestra autonomía como Poder Electoral, pues tuvimos que sacar ese comunicado en el entendido que el Consejo Nacional Electoral, en este caso, elaboró unos reglamentos, un reglamento interno en que se norma lo que es la presencia de los observadores internacionales, el acompañamiento internacional, y pues lamentándolo mucho, esos senadores chilenos tuvieron una posición anticipada al proceso. Nosotros aquí, en nuestro reglamento, en el artículo 11 como tal de nuestro reglamento, establece que ninguna persona que sea invitada por este país, por el país venezolano, e incluso desde el Poder Electoral, ellos, en este caso, podrán tomar o hacer algunas declaraciones anticipándose a los procesos electorales. Y además de eso, no puedes descalificar, no puedes dejar al proceso electoral ni a las instituciones públicas. Y que lamentándolo mucho, estas personas, antes de hacer el proceso venezolano, que es el 26 de septiembre, pues ellos ya tomaron una posición adelantada diciendo que nosotros como Poder Electoral, pues estamos ganados como al fraude y que, por supuesto, aquí no hay transparencia a través del Consejo Nacional Electoral. Y entonces nosotros debemos llamar al respeto de la institución del Poder Electoral. Venezuela es uno de los países que realiza más auditoría en lo que tiene que ver con estos procesos que ejecuta el Consejo Nacional Electoral, organizando elecciones, inclusive durante estos últimos 11 años. ¿Cuál va a ser finalmente la posición? ¿Cuál es el número de auditorías que se han preparado, programado para este proceso? Sí, bueno, este proceso incluso quería compartir con ustedes en esas observaciones que hemos hecho nosotros, pues nosotros también hemos sido invitados a otros países para ser observadores internacionales, pues dicen que Venezuela es excesiva en el tema de las auditorías. Quería recordarle que en el proceso electoral, ejemplo, ese 26 de septiembre, pues se auditan más de 50 mesas electorales. Eso no sucede el 50%, eso no sucede en otro país, porque por lo general se auditan el 6% o el 5%. Pues nosotros aquí en Venezuela tenemos más de 15 procesos de auditoría, desde el inicio del proceso, como los dije en el principio, desde el inicio del proceso, cuando ellos verifican incluso su registro electoral. Se hace una auditoría del software, se hace una auditoría para ese proceso de miembros de mesa, de junta. Es decir, que incluso la transparencia se ha profundizado tanto y la democratización se ha planteado como tal, que anteriormente esos procesos de los miembros de mesa eran un listado que pasaba en las universidades, profesionales exclusivos que podían ser miembros de mesa, incluso miembros de las juntas municipales y parroquiales. Hoy día no, una vez que se sancionó la ley orgánica de los procesos electorales, toda aquella persona que esté inscrito en el registro electoral...